Desde la provincia de La Pampa, según palabras suyas que trascienden a través de los diarios, por ejemplo, no se va a aceptar lo que es el protocolo Bullrich. ¿Qué significa esto, Roberto? Mire, en definitiva, no hay necesidad de aplicación de ese protocolo porque en principio es para las fuerzas nacionales. Y por otro lado, la policía provincial, que obviamente tiene total autonomía, es decir, no depende para nada de nación, sino que es una institución del Estado provincial que depende del poder ejecutivo provincial con la autonomía que eso implica para las provincias. No hay necesidad de aplicación ni se nos exige adherirnos o no a ese protocolo. Está establecido para las fuerzas nacionales. No solamente lo que yo ya he dicho ayer, sino que hoy se conoce la noticia de que un juez de la Ciudad de Buenos Aires ha prohibido la aplicación de ese protocolo porque hay aspectos que van contra la defensa de los derechos humanos, va contra los principios elementales que establece el Código Penal con respecto a lo que se denomina legítima defensa. Es decir, cuando el efectivo policial puede hacer uso del arma que se le provee y que ese ejercicio o uso del arma de fuego no implique un delito, sino que está dentro de lo que no es punible, como lo establece el Código Penal. En cuanto, digamos, para que la gente entienda bien, y seguramente ustedes ya, porque por las palabras que hemos leído, justamente usted dijo también ante los medios, ya les habían avisado acerca de este protocolo, de que siguen a impulsar este protocolo desde Nación. ¿Cuáles son los puntos más salientes que tiene este protocolo? Mire, para hacerlo simple, porque es un hecho muy conocido, ya no solamente lo denominan el protocolo Bullrich, sino que el protocolo o doctrina Chocobar. Claro. Es el caso concreto de una persona que huye con un cuchillo en la mano, que cometió un delito grave, gravísimo, con ese arma blanca, pero eso no implica, no habilita a que el policía le efectúe disparos, y mucho menos por la espalda y en circunstancias de estar huyendo del lugar del hecho. Lo que tiene que hacer el policía es adoptar todas las medidas a su alcance para procurar la detención de esa persona y ponerla a disposición de la justicia. No dispararle, no matarla. Claro. Eso justamente fue lo que pasó con el caso Chocobar, que es lo que siente este precedente, digamos. Claro, claro. Por eso yo insisto en lo que vengo diciendo de ayer, que nuestro personal ha sido capacitado, está establecida nuestra ley orgánica de cómo tiene que ser el ejercicio de la función del efectivo policial en cuanto al uso del arma. Principalmente el arma se le provee para proteger la vida, no para agredir, no para tirar a mansalva. Es para proteger la vida, la vida propia, lo de los terceros y de terceros. Entre terceros está el supuesto delincuente. Si el delincuente huye, no tiene por qué efectuarle un disparo por la espalda. Sí ante la inminencia de riesgo de vida. Obviamente que tiene que usar el arma para defenderse. Y eso es lo que está establecido en el Código Penal como legítima defensa. Claro, ya el arma para defenderse, digamos, la puede utilizar el efectivo policial. Cuando está en riesgo de su vida, por supuesto. O defender un tercero. Claro. Que también puede haber riesgo de vida para un tercero. Claro, exactamente. Pero no, en este caso, justamente habilitar a tirar por la espalda a una persona que está huyendo. Claro, claro. Además, también usted como efectivo policial, que ha pasado por todas las áreas como un informado. También este protocolo pone en riesgo al efectivo policial. Incluso le pone en una situación incómoda, digamos, al efectivo policial. Pone al policía en el riesgo de ser sometido a un proceso judicial desfavorable en el cual puede resultar condenado por excederse en el uso del arma de fuego. Por eso es la capacitación que necesariamente se le tiene que impartir a todo el personal que ingresa a nuestra repartición. Y quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan para resaltar nuevamente el procedimiento que días atrás hizo el Grupo Especial de la Unidad Regional 1. Son cinco efectivos que ingresaron a una vivienda donde había una persona armada, atrincherada y en un determinado momento recibieron una gran cantidad de disparos de arma de fuego. Caen heridos dos efectivos. Y los tres restantes lo que hicieron fue reagruparse y seguir con el procedimiento. Y cuando tuvieron la oportunidad de abatir a la persona que estaba efectuando los disparos, esta arrojó el arma y pudo ser detenida sin efectuar ningún disparo. Eso es lo que pretendemos de nuestro personal. Proteger la vida ante todo. Así sea de un tercero y aún cuando ese tercero ya había mal herido a dos efectivos policiales. Claro, exactamente. Digamos, el profesionalismo del uniformado tiene que estar por encima justamente de la actitud de venganza en una situación así. Sí, sí, sí. Más allá de la venganza, el personal podría haberse, si se quiere, entre comillas, excedido y efectuar disparos a través de la puerta, como estaba cerrada esa puerta. Claro. Los disparos que dieron en el personal nuestro, lo dieron a través de la puerta cerrada. Ellos podrían haber abierto fuego contra esa puerta, pero no sabían qué otra persona había en esa habitación. Entonces, no efectuaron ningún disparo en ese momento y cuando irrumpieron, el individuo arrojó el arma. Entonces lo destruyeron sin efectuar ningún disparo. Con respecto, vemos, al protocolo, también lo que se dice es que, por ejemplo, las fuerzas federales pueden utilizar sus armas sin que medie una agresión previa y tampoco tienen que dar la voz de alto antes de abrir fuego. No está de acuerdo con eso, me imagino, ¿no, Roberto? Lo que tiene que ver acá es la inminencia de riesgo de vida del funcionario policial que hace uso del arma. Si es una réplica, como está establecido en ese protocolo, si es una réplica, el policía no es adivino. El policía es lo que ve un arma. Si la persona dirige esa réplica hacia el policía, el policía va a efectuar el disparo. Claro. Después se determinará que es una réplica, pero ese riesgo no lo tiene que correr el policía. Tiene que hacer uso de su arma porque después lo va a poder justificar. Y claro, exactamente, porque además, digamos, no sabe justamente si puede disparar o no el delincuente con ese arma, ¿no? La voz de alto se tiene que dar en una circunstancia en que el policía tenga oportunidad de dar la voz de alto. Por ahí no tiene la oportunidad y hace falta disparar antes de dar ninguna voz. Son distintas circunstancias. Que bueno, están previstas en ese protocolo, pero todo, como les decía antes, tiene que estar enmarcado en lo que en definitiva se va a aplicar a posterior, que es la norma del Código Penal de la Nación. Muy bien. Con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con el accionar de la Ministra Bullrich, digamos, usted concuerda en lo general, digo, ¿le parece una buena gestión la que está llevando adelante o le parece al menos...? No, 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 yo no voy a opinar con respecto a esa situación. Yo, puntualmente, con respecto a lo que ustedes me consultan de este protocolo, puedo dar mi apreciación en lo que atañe a la Policía de la Pampa. Como siempre, muchísimas gracias, Roberto Ayala, por el contacto. Un saludo muy grande, ¿eh? No tienen por qué. Un fuerte abrazo. Saludos, otra vez. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba entonces, siempre con muy buena predisposición el jefe de la Policía de la Pampa, Roberto Ayala. Está dialogando con nosotros, entendemos, por supuesto, que no quiera referirse a la cuestión ya política o de gestión, ¿no? Pero también nosotros tenemos que preguntarle. Por allí sí tenía intenciones de responder. Pero bueno, ahí está entonces, ¿no? Lo que piensa la Policía de la Pampa.